¡Madrina, quedó precioso! ¡Ay, es una maravilla, mi primer traje largo! ¡Ay, madrinita linda, tú eres la mejor modista del mundo! ¡Pásame saber al peón este y vamos a probar! ¡Ay, pero la vas a despedir aquí! ¡Y si hay un momento que tú no comas las narices, María! ¡Nana, ya, ayúdame! ¡Ayúdame aquí con el maniquí o ayuda a despertir a mi padre! ¡Ayúdame aquí con el maniquí! ¿Eh? ¡Uy, está! ¡Espera! Déjame quitarle. ¡Saca el maniquí! ¡Adentro, Rosaura! ¡A ver! ¡Ya suelta, suelta! ¡Ya suelta, suelta! ¿Qué pasa si no vayamos con la taza? Sí, caí. Pero no se mueva el derecha, niña. Ay, no sé, no sé, a mí, a mí ese traje porque no me es, es que ese traje está demasiado lujoso para ser el primero, una niña debe ir convirtiéndose en mujer, cojo a cojo. Ay, nana, ¿tú estás nuevo aquí? ¿Acaso este no es el más precioso traje que ella ha hecho en la tínica? Bueno, es precioso, sí, pero más precioso, el grisela rosa con el caje negro de grisela. Ay, ese sí que es un traje, Marianita. Ay, se sienta muy bien. Y los bordados, y los encarios. Dios, quédate quieta. Ya, ya. No está nada mal. ¡Está perfecto! ¿Qué te parece nada? ¿Ah? Sí. ¿Está bien, verdad? Bueno, es que, ¿qué pasa ahora? Que pareces una novia, ¿eso pasa? No, no sé, es un martín, no es largo. También es el labio, bajo la luz artificial. Tiene razón, le falta un poco de... De color. Corta una rosa. No le hace falta nada realmente, magrina. Esto será para la cena esta. El año que tiene, cuando rega su primer baile, en el casino tendrá su boca. Mi primer baile. Mi primer baile. Ja, 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 ja. Y podrá hacer redención, mi caballero, para ese baile. Y aquí está, mañanita, el toque del color. A ver, buen efecto, rojo sobre el blanco, sobre la pieza del blanco, rojo en el sentido del saco. Más hablas como en la pia. Anda, ven, acabo de decirte que pronto llegará la ordeja. ¡Eeeeh, mi nigerita, claro, botella! No olvides con el de las enrolas, ¿sabes? Yo iré a peinarme. ¡Gracias, Marina! ¡Yo misma puedo peinarme! Gracias.